Bien, 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 está como la vi, al mar lo lleva todo, en todo este nadauderes. Un abogado, bien, 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 se controló, bien, muy rato del amor, en todo este nadauderes. No, ya es bien, nos resultó. No, nos resultó. ¡Bravo! 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 ¡Ven a mano! K ¡Bravo! ¡Bravo! ¿Qué? Quiero verte en tu cima porque tú eres aquello que yo más quiero Ay, 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 tú eres mi luna, mi dormireo Ay, 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 no mire para atrás, por favor Vida para adelante mi vida, yo soy tu casa de mi vida Yo soy tu luz, tu barrio, ay, 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 ay Tu luz, tu barrio, ay, 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 ay Tu luz, tu barrio, ay En tu cara se rin imagina y llena, omiciosa y el sol de su aparte No, 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 se Ay, 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 aquí me tienes de rodillas, solo pido por ti, pero no te quiero crecer, pero no te quiero crecer, pero no te quiero crecer, porque tú eres lo que llego al cielo, ay, 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 no te quiero crecer, solo es mi luna dentro del cielo, ay, 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 no te vas a huir para atrás por favor, mira para atrás de mi vida, yo soy tu pastor, ay, 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 Gracias.